Música El pelo es para ti Es que pedo con el pelo Arre wey, suma, a LBG wey Suma a LBG wey, no se olvide Socialidades, socialidades, bomberos, ale Ese es la reto, todavía no empieza El último que llegue es Charlie, que te quede, los demas se van, los demas se van Jardinas, wey ya me pude poner el tanque, puro sapo Ya me lo puse carnal Ahora si ya no, hay gracias por los que me iban a hacer el paro con la cuenta Si no, pues me pedo ¿Quién es, güey, el aguilar? ¿Quién es, güey, el aguilar? ¿Quién es, güey? ¿Quién? ¿Quién es, güey? ¿Quién es ahí? ¿Quién es, güey, el goo? ¿Quién es, güey, el guía? Peeerra ¿Quién es, güey, el guarda? Al pavril, del pecor Si, se puede Si, se puede Dale Barbero, dale Te ayuda Yo me paro a la derecha y yo me paro a la derecha y déjenme el de esa madre El cuartito, el cuartito Uhhh, se entiende el bolito A la derecha, a la derecha Si, que me pide balas Son todos, son como febre, yo he visto Si, como no es que te pide ¿Dónde está ahí? ¡Qué mierda, buena! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nada de la derecha! ¡Nada de la derecha! ¡Qué mierda, qué mierda! ¡Qué mierda, qué mierda! Lo bueno que hay, lo largo No, 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 no... ¿Quién es el que habla con la bomba de picada? ¿Quién es el que habla con la bomba de picada? El sexto ahí, el arco ¿Cómo? ¿Cuántos llevas? ¡Con rieskill, con LBG, Puma! ¿Cuántos llevas? ¡Está bien, no! ¡Qué mierda, no! ¡Qué mierda, no! ¡Qué mierda, vengan a los cabezos! ¡Qué mierda, mierda! Ya lo matamos, ya lo quitamos Llevo 3 pumas con el LBG ¿Para dos? Llevo 3 ya Ale, Ale Adiós Si wei Si wei, quita el Ale La izquierda esta puerta La izquierda, la izquierda, parientes Si nos ven a la derecha, yo tampoco 3 4 otro, llevamos 5 pumas con albq dale dale tirale mas ala, que están en el chichiro 10 cae esto va listo, la vista tira bala aquí hay, aquí hay está todo por el lado izquierdo por el medio por el medio por el lado izquierdo, está todo 1 1 3 3 4 de encargo اص en험 en ello un jegac en izquierda Mátenlo, mátenlo Corre, muévete, puñetas Por allá, güey Por la derecha, por la derecha, por la derecha Ya llegué, ya llegué Llevo siete, güey, ya, güey Llevo siete con el LVG, güey ¿Qué me da bala con esa madre, güey? Para mi LVG, güey En medio, en medio está el pelo, güey, con balas Hijo de su puta madre Dale, 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 cabrón Está en medio, está en medio, peligro, güey Lidia me bajó, güey Va, 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 va Va, 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 va Está campeón, güey La derecha Ya lo bajé Ah, no, güey, era el Monori Se llama No, 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 no Hoy no más De cuatro o' No, no, no Cusman, ven Ahí tengo revivo Por su madre que lo agradezco Ayúdenle ahí A la madre No es el camino Vamos alfa, alfa, ¿quién está agarrando alfa? Ey, de tus cuadros Esparina de regaño al que está agarrando alfa El KC de bajo uno El alfa, güey A su puta madre Sí, 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 sí Sí, 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 sí No agarren alfa Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vamos a desecharle No vayan todos para el alfa No vayan todos para el alfa No vayan todos para el alfa Ahí está policía Los hombres No vayan todos para el alfa ¿Qué quiere decir cuando te limpias el culo Y quedan pedacitos de papel de baño en el culo, güey? Jajajajaj ¿Qué está acá para ti papel, güey? Un bravo ¿Que no usas Charmin, güey, o qué? Sí, que no usas Charmin, exactamente Un bravo No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están? Háblenme, voy entrando por las primeras escaleras. Por la... Por la izquierda. Muchas gracias. Voy a subir, güey. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Voltate! Vayan juntos, vayan juntos. Ok, LBC, aquí por las escaleras. ¿Tienen humo? No, 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 no. No, 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 no. Otro, Puma, llevo otro, güey. ¡Ay! Ahí va, tanto abajo, tanto abajo. ¡Está bien, perra! Ya llevo, ya llevo nueve, Puma, ¿eh? ¿Nueve? Nueve con la LBG, güey. ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Tú no para allá? ¡Qué buen madre me metí ese güey! ¡Corre, Puma, corre! ¡Párate, estúpido! ¡Su puta madre! ¡Están arriba allá! ¡Están en Bravo, está Carlos de la gorra! ¡Vete, ve, vete, güey! ¡Sony, llévate tus cuadras, Bravo! ¡O sea, Charlie, güey! ¡Sí, te acusillaron, pelo! Pongan un snaps, pongan un snaps. Ya pasa... Ya a dónde? ¡Ya va, acerca de Alpa, güey! Mira, güey, los ricos te daban antes de este遠o, Kenny. Lo teníamos bien enserrados ahí, de ahí abogadlo, pues ven y agarronlo al agua, ¡Pues de altura. Qué bueno... De dónde se dracen, güey. Quiero saber si... Bien, pero el auto es privado, güey. A ver si pongan spam por todos lados. Aquí en Alfa. Con la calla de Bravo. Ey, Marinas. No, después se va a estar grabando aquí a Alfa. Voy a conectarle. Ustedes... Ustedes no nos encarguen. Se deberían de recuperar Charlie. Y Bravo, güey. Nosotros les vamos a ayudar. No se dejan para Alfa. No se dejan en Alfa, güey. Para nada. Ya está, ya está. No, no se dejan para Alfa. Mi cuadra está en Charlie, güey. Ok. Ahí quédense, güey. Nosotros en Alfa. Se va a quedar en Alfa, güey. Porque ya tenemos el campo a todos lados. Yo también aparecé con el otro campo, güey. Por atrás, por atrás. Tú y el otro campo se encargan allá de Alfa. Nosotros nos encargamos de aquí, güey. Ok. Ya estamos aquí en Bravo, güey. Mientras juegamos ahí en Bravo, güey. Mientras juegamos ahí en Bravo, Bravo, güey. Ok. Vistos. Alex. Arbero. No. Across voice to causing de Alfa nadie. Ingestions a Alfa no. No para Charlie, güey. No rodeamos. Vamos a Charlie. Tenemos Charly. Eimiiks a Charlie, güey. Alex, Barbero y Charly. other Service to가, tender mapex. Charlies y Bravo. Jarly, prepare Carlos двух. Alex, Barbero y Racisco para Charlie. Nosotros encargamos de Alfa. No se preocupe nada. Ahí tenemos de Spawn. Todos tenemos place killed, donde hay其és nuitos. Sí herein. la campana de esta era alguien de otro cuadro pune un pinche pan allá se salió el pisco se salió el pisco trae esta hierbabuena escuma trae esta hierbabuena para acá no al Evo voy a traer el Evo ah ok 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 ah que pendejo ah esta we No hay nadie No hay nadie No hay nadie Denle duro al napo Denle duro al napo Que va al ultimo lugar Se la voy a comer La tengo a la derecha Comentela Hey otra vez Otra vez no van a darla Es super alta No va a dar nada Carajo Me tiene miedo Hay un 3 Acá están wey en la escalera de Bravo Que estoy yo Estoy en la escalera de Bravo Estoy en la escalera Usted no puede haber Mierda mierda Ya vea No la voy Aquí tiene una rebuena Tarte fumada Está buena buena All right we got our eyes We'll go down to the loser Ahí está Mámalo es pura centrada Es pura centrada No cargan, no cargan, no cargan Aquí se murió alguien Aquí se murió alguien Porque ya le estamos Lado derecho, lado derecho, lado derecho Aparecen Quitamos No parla, no parla Está reviviendo al lado Atroja, atroja Ahí uno, la esquina, la esquina Lado derecho No parla Ahí abajo, abajo, abajo Ahí está abajo Mira, ya los revivieron En medio, en medio En medio No destruyan, no destruyan, no destruyan ¡Ah, quince pelos! El pelo, cabrón ¡Hacaló! 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 Aquí estamos, güey, aquí están atrás Ya vea Ya vea Bueno ¡Hacaló! ¡Hacaló! Un cabrón está haciendo un área Uno en medio, otro izquierda Bueno, otra estamos izquierda Bueno, otra estamos izquierda Ok, Barbero Ok, Barbero Cuidamos de en medio, nosotros, güey Alec Alec Nadiel Cuidamos de en medio, güey ¡Ah, nosotros! ¡Estamos de izquierda, güey! ¡Estamos de izquierda! ¡Estamos de izquierda! Mira ¡Puma! ¡Puma! ¡Estamos de izquierda! ¡Pelos! ¡Pelos! ¡Agárrate al lado derecho, güey! Aquí estoy, güey Con el pelo Y el Alec ¡Estamos de en medio, güey! ¡Estamos de izquierda! 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 Cuidamos el pello, cuidamos el pello Cuidamos el pello, cuidamos el pello Venga wey BALAS 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 Por la derecha esta el CADI BALAS BALAS Por la izquierda este pedo Tiene que bajar un poco wey Se metieron en la derecha wey Voy 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 Hey las malas que fueron No salgan el gato Ni el otro que lo levanto El gato salte de soporte El gato salen El gato salen Salen de soporte Voy por ti Max Voy por ti La izquierda la izquierda hay uno Esto lo va a bajar, esto lo va a quitar el wey Descara a su madre Lado izquierdo no se venga nadie Nos va a caer lado izquierdo es para ir a todos Vayan por el medio wey Cuidamos el medio pero no esta entrando nadie Pumas Se quieren recargar por alquio Aquí estamos bien parados en medio wey Aquí estamos bien parados en medio wey No se preocupen en medio wey Pongas bien parados en medio wey Aquí hay el pelo Y el Max Estamos a la policía Lado Rebando, revando Parriba, parriba, parriba Levántate, levántate Se curo, se curo, se curo Tire en sangre, tire en sangre Listo balas, listo balas, pelitos pelitos ahí, tíralas Tira las balas escondidas, tira las balas escondidas Tira las balas escondidas wey, escondidas Tira en la wey, buena Cuma, pinta a la izquierda wey, viene el barrio wey Balas, balas, balas Balas a la derecha, a la derecha Acá hay vida, acá hay vida Estamos bien parados wey, en medio wey, no pasa nadie wey Toma, aquí en la izquierda, no pasa nadie Ah, me mataron Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Rápido, rápido, rápido En el camión hay uno, en el camión hay uno, en el camión hay uno eh auch Atro Slims AAA Es prohibido al Evero Es dog nhân HAT SE A SITRE Del lado derecho, del lado gobierno, se están cingando del camión Quieren entrar por medio No hay nadie aquí, los qu code porque ya no hay que ir a la derecha no hay blazer pero no lo pongas pegado es el último el tercero no lo pongas pegado el tercero no lo pongas pegado está en el lado derecho al pajo el ton lo voy a sacar de ahí arriba arriba a la derecha el tercero no se puso el tercero se vieron en la de más un señor que están aquí no hay que estar en la derecha por el lado izquierdo por el derecho por el derecho por el derecho vieron a su lado que estoy en la derecha o es que está mamita es una reviveria ¡Ruja, ruja! ¡Ruja, ruja! ¡Tira el pelo! Gracias, gracias No, está en el centro ¡Hala, hala! ¡Gato! ¡S*** de la derecha, güey! ¡Ruja, ruja! ¡F*** de puta madre! Entraban del lado derecho Del lado derecho Cuiden fue en medio ¡No salgan! ¡Entra uno! ¡Entra uno! ¿De qué lado se pasó, güey? ¡No! ¡Lo maté! Lo maté, lo maté Ahí cayó No, ni vergas, allá abajo por el medio, abajo de Bravo ¿Ya lo maté? La madre, abajo de Charlie No, era era Revolen, revolen No se regresen, está ahí ¿Qué onda con la mujer? 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 ¿Cómo va a Charlie? ¡Vamos a 3 en Charlie, güey! ¡Estás con Nory ahí! ¡Los bombiques! ¿Cómo es posible, güey? Ya tienes la bandera ¡Uy, ya no me sé! ¡Gracias! ¡Los bombará! ¡La gente está en Bravo! ¡Cuál es! ¡Fue! ¡Fue! ¡Se ha matado! ¡Vamos a limpiar tú, güey! ¡Vamos a vivir! ¡Cúrenme! 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 ¡Vamos! ¡Alen! ¡Barbero! ¡Nadiel! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡P***! ¡Vamos! 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 ¡Ahí están saliendo los 3, güey! ¡Barbero! ¡Nadiel! ¡Tres la vida de totalidad! ¡Vámonos! ¡Fuera, por favor! ¡Ah! ¡P***! ¡Vamos! 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 ¡Ladie izquierdo! ¡Ladie izquierdo! ¡Acá van dando ya, güey! ¡Fuerto, güey! ¡Fuerto, güey! ¡Otra vez! ¡La misma operación! ¡Ay, febrón! ¡Dónde un dos chino! ¡No, claro, bueno! ¡No se preocupa! ¡En el vagón! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Cachenga el resto! ¡Que sacarlos! ¡Voy a contestar para que no... ¡Pick up the first day! ¡Abravo, güey! ¡Abravo, sí! ¡Abravo! ¡Abravo, sí! ¡Abravo! ¡Abravo, sí! ¡Abravo! ¡Ya trabajaron! ¡Abravo! ¡Abravo! ¿Quién está agarrando alfa, güey? ¡No mames! ¡Abravo! ¡Abravo, abravo! ¡Abravo, abravo! ¡Abravo, abravo! ¡Viene uno, viene uno! ¡Por el medio! ¡Viene uno! ¡¡Este es el notorio! ¡Este es el notorio! ¡Este es el notorio! ¿Y Charly, por favor! ¡Los regresen a mi escuela! ¡Los regresen a mi escuela! ¡No, es la especialidad! ¡Fontechober! 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 Here's the first day! Es el primer... He ido, a mi me ascojo Eh, el resumen de estos huevos es aqui en esta cima Ah, pachando Me mato el caico, huevo, me mato el caico Vino por el medio, nos sigue Veo de puta madre Ya la maté en la madre Si, huevo Voy a plantar a la huevo ¿Donde está? ¿Donde está Portagán? Habla huevo Ahí va, ahí va, ahí va Ah, hijo de puta, el nariz El marido, el marido está en la carrada No, ya fue a fijarme, güey, no hay nada Aquí ando atrás del chasis y yo, güey, no hay nada No hay nada, güey Salió de por aquí, güey, ya que le está arriba los vagones Ah, me dio por atrás, güey No hay nada, le estoy diciendo, güey O sea, la última fea Chiquita, dentro de los vagones, güey, que no te vaya acostado No te vaya acostado, güey, dentro de los vagones Adentro de los puntos vagones, güey El vato salió de aquí atrás, güey Puta madre Aquí no hay nada, güey Pitan bravo Ah, sabe, güey, el pinche de antes está oscuro, güey Aquí yo me escondo, güey No, también antes de llegar a Charlie, güey Antes de llegar a Charlie, yo un cuartito La mano derecha, ahorita voy a ir, güey El pisco era... Era por ahí, escardinas, por ahí, güey Era por aquí, güey Bravo, bravo Oh, qué tal, güey Por aquí suena, güey, pero... Por aquí se va a ir, pero... Aquí abajo, Charlie, no hay nada, güey Busquen en los vagones cuando vayan avanzando, güey No hay nada en Charlie ¡Woo! ¡Soltadla, soltadla! ¡Soltadla, güey! ¡Estamos bien, amor! Ya, güey, ya les pido los vagones del lado izquierdo Ya, nada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenos, güey, revuemos, güey, revuemos, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Soy yo, soy yo! ¡Buenos, buenas! ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos! ¡Y se fueron para abajo, güey! ¡Ya, ya, ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Buenos, chicos! ¡Arriba! ¡No, yo fui a su ciudad en ahí, güey! ¡Uy! ¡Lo encontré arriba! ¡Bown! ¡Está en el túnel de... ¡Abajo el túnel! ¡Abajo de Bravo en el túnel! ¡Abajo de Bravo en el túnel! ¡Ya, aquí los dejo acá! ¡Buenos, güey! ¡Arre! ¡Esperame, espera! ¡Dale! 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 ¡Ahí les pongo la luz, yo, güey! ¡Ya nomás! ¡Joder, que no esté en cuatro, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡No nos trotaron, güey! ¡No mames! ¡Me mataron a la verga, los dos! ¡Pues, me mataron de verga! ¡No, pues mamones! ¡Aquí ya! ¡Pues, me mataron! ¡A todos nos van... ¡No mames! ¡Abajo de Bravo, rápido! ¡Por mamones les estoy chiequen que ya los renen, güey! Tómalas, tómalas, ya se fue el wey, tire balas, tire balas Utiliza, ree hí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!